Frenadeso Noticias Surge la necesidad de reflexionar al respecto. ¿Por qué se hizo la pregunta? Porque un país como el nuestro, con limitaciones en los recursos materiales, no los humanos, los que están, pueden estar en tensión, pero con limitaciones en recursos materiales, muestra el resultado como esto que aquí se muestra, que ustedes pueden ver. Bien, aquí aparece esta información hasta el 28 de febrero. Aquí está el número de casos, las defunciones y la tasa de neutralidad por COVID-19 en Cuba. Hemos logrado reducirla a 0,5%. Si vemos los datos, que saben estadísticas que no son coleccionadas en Cuba, sino en otros lugares, en Cuba han fallecido. En el transcurso de esta epidemia, 37, 34 personas por un millón de habitantes. Entonces, se extraña el periodista cuando ve esos resultados en un país con limitaciones económicas. Vemos cómo, desde abril del año pasado, entre 4 y 5% de neutralidad, hemos reducido a este valor. Aquí, en esta otra gráfica, podemos ver la evolución de los casos graves críticos y porcentaje respecto al total de casos. Es decir, aunque desde diciembre en Cuba ha existido un rebrote del número total de pacientes, el porcentaje de pacientes que llegan a los estadios de grave críticos no supera el 2%. ¿Qué significa eso? Porque se evita que los pacientes lleguen a esa situación. La gran parte de los pacientes, el resto, o son asintomáticos durante el transcurso de toda la enfermedad, o sencillamente tienen las formas leves o moderadas, y se evita que lleguen a esta situación. Porque una vez que el paciente llega al estadio de grave y crítico, o sea, resolver ese problema, es más difícil. Pues, esos indicadores muestran resultados y muestran uso eficiente de los recursos de que disponemos. Con poco, se hace mucho. Se puede hacer mucho. Esta enfermedad tiene algunas características, como es, por ejemplo, estas son estadísticas nacionales, al momento de identificación de los pacientes, el 61,5% son asintomáticos. Y esos asintomáticos también tienen riesgo de transmitir. Hay un grupo de esos asintomáticos, que después desarrollan síntomas y conforman este grupo que estamos señalando, bueno, lo señalo en la computadora, o sea, allí, de presintomáticos. Y hay otro grupo que no pertenece al 61,5%, que pudieron padecer la enfermedad y no fueron diagnosticados. Eso es un fenómeno propio de enfermedades como esta, y se da a nivel mundial. Es decir, ese grupo, cuantificar, lograr identificar a esos pacientes, habla del nivel de efectividad del sistema de identificación de casos, para lo cual nosotros contamos con pesquisas activas, con estudios de contactos, etc. De manera que identificar los pacientes, tiene su alcance. Ahora, nosotros contamos con un sistema de control de calidad del trabajo y salud pública, aplicado en este caso a la atención a la COVID, que busca transparencia social. El sector salud rinde cuenta al gobierno desde el nivel de policlínico, municipio, provincia y país. Y la información que surge a partir de los datos de un municipio, de Hacienda y después la vemos en la televisión reflejada, de manera que los médicos sabemos la correspondencia que hay entre el dato primario y lo que se publica, porque aparece esa información incluso detallada a nivel de municipio. Eso habla de transparencia social. Otro elemento es la transparencia interna, que son los controles que establece el propio sistema de salud sobre sus diferentes escenarios asistenciales. sobre sus diferentes unidades. Yo he tenido la oportunidad de participar en este tipo de control. Con epidemiólogos, por supuesto, pues es la especialidad que más valor tiene en el afrontamiento de la epidemia, como fenómenos sanitario. Y en esos controles usted puede visitar todos los centros de atención de pacientes. En Cuba, la epidemia de COVID es, en primer lugar, un problema social. No deja de ser lo sanitario y clínico, por supuesto, pero es un problema social. O sea, la repercusión que tiene la COVID sobre la economía de un país, en nuestro caso viene a empeorar situaciones relacionadas con asuntos a resolver por nosotros mismos y por el brutal bloqueo que estamos sometidos. se suma el problema de la enfermedad, o sea, de la COVID, a problemas económicos. De ahí que el Estado preste mucha atención a este asunto. Y si nosotros vamos a evaluar la calidad con que un gobierno afronta este epidemia, eso es una oportunidad para hacer esa evaluación. Eso lleva un análisis con indicadores científicos, sociales, políticos y sanitarios. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los resultados que hemos obtenido nosotros en el afrontamiento de la epidemia basado fundamentalmente en el porcentaje de fallecidos. Y en el número de pacientes que no llega a los estadios de grave y crítico. Bueno, ese enfoque sistémico se ve reflejado en el protocolo de actuación nacional para la COVID-19. En ese protocolo, que no podemos describir por completo, en esta ocasión, se ve reflejado las acciones que existen en Cuba desde el punto de vista social y no puramente clínico y sanitario. Este protocolo, que está en su cierta versión, tiene algunas novedades que son las que vamos a destacar. Y son novedades que tienen que ver con el enfoque de riesgo. Ese enfoque que se aplica para evitar que el paciente progrese a esa situación de riesgo. O sea, ya la situación de severidad de enfermedad que representa la condición de crítico y grave por la cual se pasa antes de fallecer, de pacientes. En primer lugar está la sala de vigilancia intensiva. Esto es un tipo de sala que se creó para vigilar, no son unidades de cuidado intensivo, de vigilancia intensiva. Ahí están los pacientes con más riesgo de fallecer. Digamos, los pacientes que tienen más de 65 años, los que tienen comorbilidad o que desarrollan algunos indicadores de investigaciones diagnósticas, que reflejan alta probabilidad o mayor probabilidad de evolucionar de forma desfavorable. El tratamiento es sospechoso. El sospechoso es aquel paciente que es contacto, que tiene síntomas, pero que usted no le ha identificado la presencia del virus. O sea, con la PCR, que es la prueba, el gol estándar que se aplica en la actualidad, usted no lo tiene que tratar de agonizar. Aún sin tener esa condición, nosotros tratamos los sospechosos. Porque ahí hay un grupo que son, que una vez que se les realiza la PCR, se catagorren, o sea, serán diagnosticados como casos positivos y otros grupos que en definitiva se van a beneficiar de todas formas, porque hay muchas infecciones respiratorias que se benefician de las inconvenciones que a ellos se les realizan. Eso es enfoque de riesgo. Y la nueva clasificación de los pacientes que determina los escenarios donde van a ser atendidos, que son estos que tienen altos riesgos, o sea, los mayores 65, los que tienen una serie de comunidades como la obesidad, o incluso si es una persona desgada, pero tiene barriga, ese tiene riesgo. Por el estado inflamatorio que determina la grasa abdominal, los hipertensos, cardiópatas, diabéticos, pacientes tratados con inmunosupresores, pacientes con cáncer, esos pacientes reciben un manejo particular, por supuesto, usted los clasifica, los coloca en las salas antes mencionadas y te ponen tratamiento. Entonces, esos son los elementos más importantes. Aquí, por ejemplo, el algoritmo para clasificar a personas confirmadas como altos riesgos, o sea, clasificarlas y llevarlas a la sala de vigilancia intensiva. El propósito es que el paciente se identifique como altos riesgos ante llegar a la clasificación de CV, o sea, grado crítico. Los asintomáticos, si tienen los factores de riesgo antes mencionados, son de altos riesgos y sí son asintomáticos, pero se realiza intervención. Los sintomáticos leves, igualmente. Los moderados, todos son de altos riesgos. Y esos tres grupos de pacientes, asintomáticos, altos riesgos, leves de altos riesgos y los moderados, van a la sala de vigilancia intensiva y se le aplican medidas específicas. Al neoprotocolo aparece este esquema que esclarece mucho. En esta escadera que aquí vemos que va desde la comunidad y regresa a la comunidad y sigue en el inicio y final de la flecha. En cada uno de esos escenarios están diseñados un grupo de acción. Nosotros destacamos aquí algunos elementos. Fíjense que en cada columna, por ejemplo, en esta primera, donde lo que se aplica es prevención, ahí aparecen algunos productos biológicos, la biomodulina T, factor de transferencia, la sanferón. Esos son productos de la industria biotecnológica cubana. ¿Qué pasa? Que en pleno periodo especial el pensamiento estratégico descubriendo de nuestro comandante jefe Fidel Castro propició, facilitó el desarrollo de esta industria. Y parece contrastante. ¿A quién se le ocurre? Bueno, a una mente brillante. Con tanta carencia vamos a desarrollar estos productos cuyos desarrollos se inició en esa época. Los estamos utilizando ahora en la atención a pacientes COVID y en otro gran grupo de enfermedades. Queríamos destacar eso. Esta es una enfermedad que tiene diferentes fases evolutivas. Una fase inicial de virenia con manifestaciones leves. Después la enfermedad el virus afecta la vía respiratoria baja y el espacio en biolapsia de paréntima pulmonar y da manifestación entonces ahí se suma la adicnea alteraciones en agenológica etc. Y después viene con el desarrollo de un proceso de hiperinflamación la forma grave y las complicaciones. En esta fase inicial de virenia se aplican es cuando más efectivo y oportuno la aplicación de antivirales. Uno de esos antivirales es el RENDE-CIVIC que hemos tenido la oportunidad de aplicar y utilizar aquí en Panamá. Ojalá y Cuba hubiese tenido acceso a RENDE-CIVIC pero no, no es posible porque esa empresa Gilead y el gobierno al cual pertenece no nos permite acceder a ello. Bueno, es lamentable pero así todos tenemos resultados y tenemos otras cosas toda esa serie de productos biológicos aquí aparece en algunas investigaciones hay muchas más y todos esos productos biológicos nosotros los aplicamos en la actualidad. Nasaferón y otra forma de interferón para aplicar en estadios tempranos de enfermedad cuando no ha aparecido la hiperinflamación porque en ese momento no se debe utilizar. Allí entra a jugar su papel otro medicamento y uno de ellos digamos que el de más valor que tuvimos la oportunidad de recibir quienes nos enfermamos aquí es la juvisa por eso queríamos darle algunos detalles a la juvisa la juvisa es una bueno es el nombre que se le ha dado un producto a una molécula en este caso un péptido que se transformó o sea la historia de la juvisa con su indicación en enfermedades autoinmunes hubo un corte de alma yo voy a continuar en enfermedades autoinmunes como los polistematosos antiterromatoides porque en esas enfermedades el organismo reacciona contra algunos antígenos autoantígenos se tomó un péptido de la proteína de shock técnico de 60 kilos de alto que se reconoce como autoantígeno de la antiterromatoide ese autoantígeno por herramientas de bioinformática se modificó se le cambió un aminoácido y ese cambio en ese aminoácido determinó que el tipo de respuesta inmunológica que dispara o que disparaba en el péptido se llamó 258 como nombre que le hemos dado ahora fuera en lugar de disparar una enfermedad autoinmune no disparaba un mecanismo de defensa porque aumentaba el número de linfocitos T reguladores los linfocitos T reguladores son los que te detienen esa respuesta inmunológica cuando ya si usted no si esos linfocitos no funcionan bien ocurre hiperinflamación y viene el problema y como se vio que en la en la si viene aquí y me ayuda con esto los expertos informáticos yo me le incorporo a eso pero voy a seguir la exposición entonces como se vio que en la COVID existía el estado de hiperinflamación se vio una oportunidad y los científicos comenzaron a aplicarlo le daban algunos elementos cómo se vio la juvinza qué se le hizo y por qué es efectiva la juvinza en su mecanismo de acción la vía la vía biológica por la cual actúa es la vía de la metosis la metosis es uno de los mecanismos por los cuales los neutrófilos defienden al organismo como apapia y la inmunidad natural el neutrófilo fagocita el neutrófilo libera encima de isosomales en medio exterior y el neutrófilo sufre netosis cuando es necesario el proceso de netosis es beneficioso pero si usted no lo controla se toma perjudicial consiste en la liberación del material cromatínico del núcleo hacia el esterol se forma una red que digamos que atrapa a gente como los virus o bacterias etc y en ese sentido es valencioso lo que pasa es que el neutrófilo cuando expulsa ese material genético expulsa muchas decimas de isosomales y el desastre puede ser grande pues la rubinza limita la netosis que fue un papel central en el desarrollo del vitreo respiratorio entonces la rubinza se aplicó en un ensayo bueno no fue un ensayo un estudio en 12 pacientes en el hospital de Iazot en Cuba la inclusión de los pacientes comenzó el 31 de marzo el 24 de abril 12 pacientes se vio un resultado positivo y enseguida el segmento aprueba su uso ya con más respaldo porque ese medicamento había pasado la fase preclínica fase 1 y fase 2 en pacientes con afecciones reumáticas y ahora se aplica en esta situación de la COVID bueno la rubinza se incorporó en esta fecha y después si nos fijamos en esa curva bueno en esa línea de tendencia como baja la mortalidad en Cuba por supuesto nosotros sabemos que no es la rubinza solo sino el paquete de medidas de intervención que en Cuba se aplica en ese protocolo que ha venido perfeccionándose para la atención de estos pacientes pero con la audiencia se han hecho varios ensayos clínicos se han hecho estudios unos con controles otros sin controles aquí tomé el estudio que da los resultados más modestos pero si estos resultados que son los más modestos los comparamos con estadísticas de otros escenarios nos vamos a dar cuenta de los beneficios aquí se incluyeron 49 pacientes pasamos rápido a la tabla de lado allá por encima la supervivencia de esos pacientes fíjense eran 22 críticos y 27 grados de entrada la supervivencia de esos críticos en este estudio que fue más conservador fue de 73,7% los pacientes críticos son pacientes intubados con severas complicaciones la mortalidad en la sala de terapia intensiva no es de 26,3% no, no es muy superior al paciente que le pasa un tubo entra en una situación de riesgo muy grave la juvisa redujo o sea aumentó la supervivencia a un 73,7% redujo la mortalidad en el caso de los críticos en el caso de los graves la supervivencia es de 91,7% los graves y críticos están en terapia pero la juvisa en Cuba no solamente se aplica ya en pacientes en terapia se adelanta un poco su utilización en pacientes que ya muestran elementos de hiperinflamación los que ya van a comenzar la cometa de citosina que ventaja tiene la juvisa controla esa respuesta pero no inmunodeprima es una ventaja que podemos señalar desde el punto de vista teórico con respecto a los esteroides que son útiles pero los esteroides son un ámbito de doble filo estamos hablando de esa zona para quienes no se han ido de esa zona prelizona diocotrizona etc el esteroide incrementa la exigencia de infecciones bacterianas secundarias en sentido general es útil pero tiene ese lado la juvisa otro indicador aplicado a estos pacientes fue la medición de una serie de marcadores inflamatorios la proteína C reactiva vemos como desde el día 0 a las 96 horas en sentido general sus niveles van bajando y en esa misma medida el paciente va a mejorar la proteína C la proteína C que fue un papel central de la tormenta de la citocina también desde el día 0 a las 96 horas como sus niveles van descendiendo esta es una radiografía de pacientes tratados con los virus un ejemplo una imagen vale más que mil palabras esto tiene un impacto tremendo en ese sentido vean en la radiografía de la izquierda como están esos campos pulmonares y en el extremo derecho como evolucionó este paciente antes de que le trajera el tubo eso es un ejemplo ahora la mayor esperanza que tiene Cuba en la actualidad para controlar la epidemia desde el punto de vista de herramientas biotecnológicas son nuestras vacunas en Cuba se están probando varias vacunas esta es una la Soberana 2 recibe el nombre de Soberana con toda intención nos da soberanía en la atención de estos pacientes no dependemos de que nos quieran vender u ofertar otra vacuna cosa que sería aceptada por supuesto pero nosotros estamos acostumbrados a con nuestros propios esfuerzos ir buscando mejoras desde 1868 que comenzaron nuestras luchas por la soberanía hasta la actualidad entonces los recursos humanos y estas herramientas y estos medicamentos pueden estar a disposición de los países donde estaba Henry Riff pueden estar a disposición siempre y cuando por supuesto se ven se ven una serie de barreras que pueden existir aquí están los países con presencia Henry Riff pero solo en este hemisferio aquí está Panamá donde hemos aprendido más de lo que hemos aportado porque se aprende incluso de comparar las formas de atender los pacientes y nosotros tenemos una serie de ganancias con eso aquí hay personas conocidas porque esta imagen de la Henry Riff es cuando uniramos de Italia entonces como estamos próximos a terminar nuestra tarea aquí no queríamos dejar de expresar el agradecimiento al gobierno de Panamá a los médicos panameños a personas de enfermería a todos los que nos han permitido aportar un granito de arena a la mejor de la salud de este hermano país muchas gracias Frenadeso Noticias 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 Noticias